¿Por qué brindamos? Porque hoy estamos cortando. ¿Qué estamos cortando? Nuestra relación. ¿O sea que tuviste una relación conmigo? ¡No! De amistad. Empezó de nuevo. Empezó de nuevo. ¿Por qué estamos brindando? Porque hoy estamos cortando nuestra relación de amistad de tantos años. Fuimos juntos a la primaria y bueno, hasta acá llegó. ¿Por qué no hubiste una primaria muy adulta? No, y yo tenía 12 y vos repetiste como... Te digo, eras repetido. Lo repetiste muchas veces. Yo tenía 10 y vos tenías 35. Y bueno, eras buen compañero igual, te digo. Me he ido perjudicada mentalmente, pero es buen compañero. Antes de que te termines de emborrachar con la cerveza, ¿puedes decirme algo lindo? Sos una gran persona. Y yo te quiero un montón. Y siempre te voy a querer. Y nunca más te voy a votar. ¿Me querés decir algo lindo vos? Estoy esperando que digas algo lindo, porque acá no dijiste nada lindo. ¿Cómo que no? No. Que te quiero, te dije. ¿Vos querés que te diga más cosas? No, lo que sentís. Yo creo que estamos enamorados de otra manera. Mentira. ¿Me podés decir algo lindo vos? No, estoy esperando que digas algo lindo vos. Dejaste más cerveza, porque van a decir que te lo hago decir borracha. ¿Esto es cerveza? ¿Qué de cosas adentro? Pero rico no. Voy a dejar tomar cerveza. Bueno, dale. Te amo. Te amo.